Y ahora vamos con el momento teniente Hemos recuperado también otros momentos de otras hormigas que nos estáis mandando En el estudio me levanto muy temprano a eso de las doce y media Voy camino del estudio montado en mi bicicleta Cuando llego apago el altavoz que llevo en la maleta Botón de la alargadera, siempre la música cerca Dándome en el PCB y abriendo proyectos de Trabajos que se empezaron que no terminaré Por vaguezas, por terceros o por falta del fiel Y los que están terminados que nunca cobraré Hoy viene gente nueva que quiere conocer El estudio es pa' grabarse una maquita, esto es bien Yo le digo dónde está el micro y lo que tiene que hacer Cierra el pestillo, dale brillo y no lo vaya a romper Nos ponemos a cien, soy el mendalcayo Si no, no me preguntes por qué, ya no le grabo No me refiero que seas un día, tampoco nano En la cara del neco se ve, si es un toyaco de estudio ¡Ay! ¿Qué pasa, Luis? ¡Eh, que se la mar, ¿y dónde anda? Yo me acabo de levantar, ¿tú dónde estás? Otra vez con dónde estoy, todavía no me lo has preguntado bastante No sé, Luis, soy yo ¿Dónde viaste? En el estudio ¿Dónde estoy siempre? ¿Qué cabrón, sí? ¿Dónde viaste, tía? ¿Dónde estoy siempre? En el estudio ¿Dónde estás Luis yo siempre? En el estudio ¿Dónde estás Luis yo siempre? En el estudio Abre los ojos y me pulido pa'l estudio En bicicleta voy, tragan de muy malos humos La gente que se altera porque me subí a la cera O coche que me pitan si bajo a la carretera No es lo mal que fumo Seguro no es que el aguante O que el señor vayas Yo no viento a quejarse Comiendo el turbo Ya no es que me alcance Voy a pasar disturbios y vasos de emigrante Llego a la cancela Y el diseño me abre Y el que no se entera El estudio está que arde Me quedo en espera Hasta que pueda hablarme Llega la piedra en la ventana Y me tira la llave Que no me perfumo No tengo bastante Loco, loco, luno No no tendré hambre Gasto si consumo Ataque de calambre Loco por el humor De la hierba madre En el estudio ¿Dónde me puedes encontrar? En el estudio ¿Dónde se muestra la verdad? En el estudio Las rimas salen a bailar En el estudio Romance de Romance de rima Después de una noche larga Tengo esto la autoestima Romance de rima Romance de rima Después de una noche larga Tengo esto la autoestima Romance de rima Romance de rima Somos fieles Los que no abandonan Los que vamos disfrutando Del segundo Haciendo lo puro En el estudio Yo veníselo rato En el estudio Y yo, ¿tienes por ahí un papel? En el estudio Luiso, hermano Es el único día que no trabajo Necesito un par de wikis ¿Qué vas a hacer? En el estudio Hola chicos ¿Dónde te puedo comprar vuestros discos? En el estudio Tío, ¿dónde estás? En el estudio Y yo, que estoy en dos hermanas Con unos colas que te quiero presentar Luiso ¿Dónde nos vemos, bro? En el estudio ¿Dónde se va a robar Esta fucking shit? En el estudio ¿A la que han cerrado las pequeñas ¿Dónde nos vemos? En el estudio Necesito grabar unas voces, ¿eh, no? Para mi obra ¿Dónde las podemos hacer? En el estudio Yo tengo que fondarme de los tíos En el estudio ¿Tienes fuego por ahí o qué? En el estudio Joder, tío, que me ha dado un nota ese Y no sé qué hacer, ¿pónde tiro? En el estudio Yo, achújate el tema nuevo ¿Dónde nos vemos? En el estudio En el estudio ¿Dónde te voy a hacer un poco ¿Dónde te voy a hacer un poco de tiempo? ¿Dónde te voy a hacer un poco de tiempo? ¿Dónde te voy a hacer un poco de tiempo? Gracias por ver el video.